de esta manera obtenemos entonces que si se realizan 525 recorridos lineales 30 veces por segundo obtenemos entonces que la frecuencia de sincronía horizontal corresponde en el sistema ntsc a 15 mil 700 hertz por segundo y en donde también la frecuencia de sincronía vertical es de 60 hertz por segundo ahora los recorridos necesariamente implican que al acabar cada línea haya un recorrido inverso para colocar el as de electrones de la pantalla en el punto inicial de la siguiente línea por lo cual también existe un barrido inverso que no se presenta en la imagen o no puede ser percibido por el usuario y este pues es el pulso denominado blanking o de borrado su función es pues apagar el as de electrones de la pantalla durante el recorrido inverso o de regreso pero este impulso debe estar necesariamente asociado al pulso de sincronía horizontal y al de luminancia vamos pues a mirar cómo es esto si dividimos un segundo entre 30 cuadros y después este resultado entre 525 líneas obtendremos un valor de 63.49 microsegundos es decir que el tiempo transcurrido entre el inicio de una línea y el inicio de la siguiente es de 64 microsegundos pero en realidad el tiempo asignado para la toma de la señal de luminancia en cada línea de imágenes de solamente 52 microsegundos entonces como resultado tenemos disponibles 12 microsegundos para realizar el regreso del as de electrones desde el final de la última línea hasta el comienzo de la siguiente línea durante este corto periodo de tiempo se realiza entonces el borrado de línea de retorno o blanking y es aquí donde es necesario diferenciar la señal de luminancia de las señales de sincronismos y poder insertar así los impulsos de frecuencia horizontal y de blanquing sabemos entonces que la señal de luminancia es una variable de tensión cuya intensidad corresponde a la cantidad de luz recibida por la cámara en cada punto del recorrido y en cada una de las líneas que integran el cuadro de imagen entonces su nivel máximo de tensión corresponde al nivel máximo de luz captada es decir el blanco y el nivel mínimo de tensión correspondiente al nivel mínimo de luz captada por la imagen es decir el negro entonces el estándar de la señal de vídeo es de un voltio pico a pico en donde se ha asignado el 70 por ciento de esta variable a lo que corresponde a la señal de luminancia o imagen en blanco y negro y el 30 por ciento restante a lo que corresponde al sincronismo horizontal de esta manera es lógico que el nivel mínimo de luminancia o sea el negro absoluto debe corresponder al mínimo nivel de tensión eléctrica de la señal es decir 0 voltios la implicación entonces es que las señales de sincronismo horizontal y blanking deben estar representadas por una tensión negativa para que puedan ser diferenciadas del nivel mínimo o máximo de luminancia así que para que esto sea posible la luminancia se ubicará entre los 0 voltios como nivel de negro absoluto y 0.7 voltios como nivel de blanco absoluto mientras que los impulsos de sincronismo estarán en el orden de los restantes 0.3 voltios para completar así un voltio pico a pico de la señal de vídeo y en donde los sincronismos estarán en la parte negativa de esta de esta manera se han integrado los pulsos de blanking y el pulso de sincronía horizontal en un solo pulso con esta forma de onda y en donde la tensión mínima de menos 300 milivoltios corresponden a la cresta máxima inversa del impulso horizontal y también dentro de este parámetro está el pulso de blanking o borrado de línea sobre los menos 100 milivoltios aproximadamente aquí podemos concluir que la línea es apagada antes que se inicie el retorno a la siguiente línea y es encendida al inicio del nuevo recorrido de luminancia en esta proceso en el cual se consumen los 12 microsegundos disponibles el barrido de cada campo par o impar en la pantalla termina al haberse repetido esta secuencia 262.5 veces y es aquí donde debe dispararse el pulso de sincronía vertical para comenzar nuevamente el barrido desde la parte superior de la pantalla pero este proceso no es tan simple como en el caso de la sincronía horizontal puesto que por causa del barrido entrelazado es necesario asegurar que el retorno se realice de manera coordinada al retorno anterior es decir que si este último retorno terminó en la esquina inferior derecha de la pantalla se asegure que la siguiente línea comienza en la esquina superior izquierda de la pantalla y si la última línea terminó en la mitad de la parte inferior de la pantalla su recorrido reinicia en la mitad de la parte superior de la pantalla esto mientras se mantiene la sincronización con el pulso de barrido horizontal surge entonces un problema puesto que en el momento del retorno a la parte superior de la pantalla puede perderse la sincronización con el impulso de barrido horizontal por causa de la diferente distancia entre los puntos y la diferencia entre la frecuencia de barrido horizontal y vertical es por esta razón que entre cada secuencia de 262.5 paquetes de luminancia y de sincronía horizontal de cada campo par o impar deben insertarse en lo que podríamos llamar los paquetes de sincronía vertical y que consisten en unos pulsos denominados ecualizadores o igualadores entonces el retorno al inicio del siguiente campo no se realiza de manera vertical o transversal desde el punto final al inicial del siguiente campo como podría creerse sino más bien se realiza en zig zag utilizando el doble de la frecuencia horizontal es decir 31.5 kilohertz y es un periodo donde también se genera una señal de blanking vertical 60 veces por segundo antes de continuar debemos anotar que no todas las 525 líneas de barrido horizontal son totalmente activas o visibles sino que unas pocas líneas al final y al inicio de cada campo arriba y abajo se mantienen ocultas en la pantalla y que son utilizadas con dos propósitos diferentes uno posibilitar el encaje o encuadre la sincronización de los campos con la frecuencia horizontal y otra parte de estas líneas se utilizan para otros servicios como la transmisión de teletexto dentro de la señal de vídeo entonces como podemos ver en la figura en el periodo ocupado por los últimos cinco pulsos de sincronismo horizontal no aparece información de luminancia y aquí se disparan automáticamente 5 pulsos inversos al pulso de sincronía horizontal es decir que estos pulsos son activos entre menos 300 milivoltios hasta 0 voltios mientras que los pulsos de sincronía horizontal son activos entre 0 voltios y menos 300 milivoltios con lo que el sistema los identifica como pulso de sincronía vertical y se inicia el retorno a la parte superior de la pantalla en forma de zig zag seguidamente encontramos otros cinco pulsos inversos a los primeros y con lo que el sistema reconoce la terminación del retorno al inicio del siguiente campo así que en este momento continúa el pulso de sincronía horizontal de manera normal aunque la señal de luminancia reinicia unas cuantas líneas más adelante recordemos que durante este corto periodo de tiempo la frecuencia de disparo de los pulsos ecualizadores es el doble de la frecuencia horizontal es decir 31.5 kilohertz entonces el enganche de campo no se realiza siempre en el mismo punto sino que este puede quedar un poco más adelante o más atrás y los demás pulsos simplemente no se tienen en cuenta como podemos apreciar en la imagen de esta manera entonces funciona la primera parte de la señal de televisión donde solamente tenemos en cuenta la luminancia es decir la señal de vídeo en blanco y negro y los pulsos de sincronía horizontal y vertical en el siguiente vídeo analizaremos la parte concerniente a la crominancia o portadora de color y la portadora de audio y